Hay una historia en la Biblia que siempre me ha hecho reflexionar. Estoy refiriendo a la mujer de Canaán que pidió que Cristo echara fuera el demonio que atormentaba a su hija. Cristo no hizo caso a la petición de la mujer. La verdad es que Cristo no hizo caso a la mujer misma. La ignoró. Pero ella siguió persistiendo hasta que los discípulos mismos pidieron al Señor que les dé permiso decir a la mujer que se vaya de una vez. Pero en vez de esto, Cristo responde indirectamente a la mujer, indicando que Él no había venido sino a la casa de Israel. Con esto, ella responde con pedir socorro. Las palabras de Cristo no la hizo callar en ningún sentido. Cristo entonces dijo que no era correcto dar la comida preparado para la familia a los perros. La respuesta de la mujer era que aún los perros saben comer las migajas que caen de la mesa de la familia. Con esto, la Biblia nos dice que Jesús sanó a la hija. Hay aquí algunas lecciones muy importantes. Entre ellas, tal vez la lección más importante es el hecho de la persistencia de la mujer. Ella tuvo tres obstáculos grandes para vencer hasta poder tener lo que buscaba. Claro, ella no sabía el número de obstáculos, pero solo sabía que aquí cerca de ella estaba la respuesta a la petición de su corazón y se lanzó para recibir dicha respuesta. El primer obstáculo, ella tenía que hacerse escuchar entre la multitud. Esto no era tan fácil. No se cree que en este caso había una tremenda multitud, pero seguro es que hubieron algunas decenas de personas, por lo menos. El hecho de ver un grupo tan grande no le hizo callar. Esta mujer, cuyo nombre desconocemos, estaba dando voces, gritando. Para ella, la multitud solo era un desafío más para lograr recibir la atención del Señor. En segundo lugar, ella tenía que pasar por la tranca de los discípulos. Estos doce varones siempre estaban haciendo un esfuerzo de proteger a su Señor. Y eso estaba bien. El hecho que hubo una mujer persiguiendo a Cristo, gritando a voz de cuello, era suficiente para que estos nobles varones pidieran permiso de su Señor de hacerla callar. La respuesta de Cristo, que Él solo había venido a las ovejas perdidas de Israel, parecería como el fin del esfuerzo, pero no. Ahora, la mujer usa una palabra no muy usada en la Biblia. Ella pide, ¡Socorro! No le importa que Cristo solo vino a los judíos. Ella necesita ayuda y aquí hay una persona que puede ayudar. Ella sigue persistiendo. Por fin, Cristo le mira y le responde directamente, pero, ¡qué respuesta! Parece ahora que el Señor le insulta en lo que dice. Cristo dice que solo se puede dar el pan a los hijos. Que no se los puede quitar ese pan para darlo a los perros. Eso sí es el colmo. No solo no le presta atención, pero ahora le insulta, diciendo que ella y su hija son iguales a los perros que sabían estar debajo de las mesas durante la hora de comida. Con esto, ella bien podría haberse dado la vuelta, bien insultada, pensando que todo lo que ella había escuchado de Cristo no podría ser la verdad. Entonces, aquí vamos al tercer lugar. Ella tuvo que humillarse. Esto es difícil, pero para poder seguir persistiendo, ella tuvo que humillarse y así hizo. Ella contestó aún estas palabras tan crueles del Señor. Ella dijo que sí, ella sabe eso. Pero que aún los perros comen las migajas que caen de la mesa. ¡Qué respuesta! ¡Qué fe! Ya no le queda más hacer. Está rodillada a los pies de Jesús. Está mirando a esa cara tan linda de amor, tan llena de ese amor. Y con las lágrimas que viene bajando por sus mejillas, sus ojos hacen contacto con los ojos del Maestro. Y el milagro es hecho. La persistencia fue la clave. No importó los obstáculos. No importó el insulto. No importó la multitud ni los discípulos. Solo importó el hecho de poder presentar su plegaria al Señor Jesucristo y esperar que Él dé el milagro. Y así pasó. Me hace pensar de una hermana en el Centro Evangelístico de Guayaquil, Ecuador, más o menos por el año 1979. En ese tiempo yo era pastor de dicha iglesia y teníamos cultos todas las noches, como era la costumbre en aquellos días. Esta hermana casi nunca faltó de asistir un culto. Ella estaba enferma. En muchas ocasiones, ella llegaba a la iglesia pálida y muy débil. Muchas fueron las veces que oramos por ella. Yo recuerdo cómo ella sabía llegar hasta el altar y pedir oración por su enfermedad. Las semanas se hicieron meses y todo siguió igual. Hasta un jueves por la noche. ¿Qué hizo que ese jueves sea diferente que cualquier otro día? Yo no sé. Pero sí sé lo que pasó esa noche. Llegó el momento de la oración y esta hermana, como siempre, levantó su mano pidiendo oración. En ese instante, el Espíritu Santo me habló y me hizo saber cómo teníamos que orar. Entonces, después de escuchar las demás peticiones de los demás hermanos, yo pedía a los hermanos de la congregación de acercarse hacia aquellas personas quienes habían pedido oración. Entre esas personas, obviamente, estaba esta hermana tan persistente y en esa noche tan enferma. Unas tres o cuatro personas, yo no recuerdo, la rodearon y mientras que yo oraba desde la plataforma, los demás oraban para una persona necesitada. Esa noche, la presencia del Señor se sintió de una forma muy especial. El culto terminó y nos fuimos todos a la casa. El domingo por la noche, me gustaba siempre dar una oportunidad a los hermanos de testificar de lo que Dios había hecho en sus vidas. Ese domingo, la hermana casi no esperó que yo terminara de preguntar, ¿Quién quiere ser primero en testificar en esta noche? Ella saltó de su asiento y con una voz fuerte dio este testimonio. Yo llegué aquí el jueves sabiendo que mis días estaban contados, si Dios no me hacía un milagro. Apenas pude llegar por la debilidad que sentí en todo mi cuerpo. Cuando llegó el momento de oración, yo sentí en mi corazón que si solo alguien pudiera venir y orar por mí, Dios me sanaría. Cuando el pastor pidió que otros orasen conmigo, las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas porque ya sabía que Dios me iba a sanar. En el momento que el primer hermano, no sé quién era, puso su mano sobre mí, sentí un calor que cubrió todo mi cuerpo. Ese calor quedó conmigo hasta acostarme en la cama esa noche. Cuando me desperté, estuve bien y hoy, tres días después, me siento como una jovencita de 17 años. Estoy sana, estoy sana, estoy sana. Con este grito de alabanza, alegría y gozo, la iglesia en su totalidad comenzó a aplaudir al Señor y dar gracias a Dios por lo que Él había hecho. Ese milagro comenzó unos meses dentro de la iglesia donde el Señor estaba sanando a todo que entrara. Llegó el punto que diáconos de iglesias que no creían en la sanidad divina estaban trayendo a sus enfermos a nuestra iglesia para que el Señor les sanara. Ese avivamiento, que continúa hasta el día de hoy, comenzó porque una hermana era persistente en su humildad, en su falta de conocimiento teológico. Ella supo que en persistir, Dios le daría lo que tanto necesitaba. Que aprendamos, tú y yo, una buena lección, tanto de la mujer de Canaán como la hermana de Guayaquil, Ecuador. La persistencia sí tiene su parte en nuestra relación con el Señor. Que no nos desmayemos, pero que sigamos con nuestras plegarias a nuestro Señor, porque llegará el tiempo. Escúcheme, su tiempo, cuando Él dirá, hoy es tu día.